Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana nos vamos a Brasil. Mi invitado es Paulo Moletti, de Sao Paulo. Una ciudad maravillosa que visité hace pocos años. Invitado por Ilana Berenholtz y que la verdad es que me pareció fantástica. Aquí detrás tenéis algunos ejemplos de lo bonita que es esta ciudad. Él nos habla de la importancia que tiene el autoconocimiento como base de nuestra ventaja competitiva de marca personal. Es posible que ya hayas oído hablar y que pesaos con el autoconocimiento, pero Paulo lo plantea de una manera distinta. En el blog lo veréis. Que es que sin autoconocimiento es completamente imposible que seamos capaces de gestionar nuestra marca personal. Y él pone muy bien cuáles son todas las pautas. La verdad es que es un contenido que os recomiendo leer en el post. En el podcast he hecho un pequeño resumen. Y nada, espero veros la semana que viene con un nuevo invitado o una nueva invitada en esta campaña de Colaborando con Guillem. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.